5 cosas que no sabías hace 5 minutos Matt Jordan vive en una estación de investigación en la Antártida Esto es lo que pasó cuando intentó cenar en la intemperie Con una temperatura de menos 55 Amigo, ¿esto es real? ¿Esto puede pasar en serio? Imagínate salir a mear al aire ahí Este es el cubo de Rubik más grande del mundo Es de 21 por 21 Captain Cuber logró resolverlo en 5 horas con 47 minutos ¿Están para quedarme un cubo de Rubik por primera vez en stream? ¿Bancan esa idea o muy pete? Esta es oficialmente la ventana más pequeña del mundo Se encuentra en Toledo, España y hasta tiene barrotes Así tengo el culo yo No se vayan a meter los duendes Este tipo me está diciendo algo a mí Esta es la mesa de hockey de aire más grande del mundo Fue construida por los chicos de Bat19 Mide 7.5 metros por 3.5 metros Deja, amigo Te juego 5 minutos y me agarra un... Se me enfrena el corazón, boludo Mira cómo la lengua de los sapos se mueve cuando cazan a sus presas Parece un líquido Lego envía al espacio mil figuras de astronauta con la ayuda de un globo de helio Y cayeron cuando el globo se reventó Así es como le quitan el pelo de invierno a los caballos ¡Jajaja! 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 Mira la cantidad de pelo que sueltan ¿Sabías que si dejas una botella de agua en un auto estacionado al rayo del sol Podrías causar un incendio? Se hace un efecto como de lupa que puede quemar tus vestiduras Un nuevo miedo desbloqueado ¡Jajaja! ¡Un nuevo miedo desbloqueado! ¿Y si dejas una botella de gaseosa? El indio es uno de los metales más suaves y moldeables que existen Se puede amasar con las manos Tiene la textura de un chicle Mira cómo The Action Lab lo mastica ¡No lo hagas! ¡Ay! Alguien capturó el momento exacto en el que un avión militar impacta a una parvada de pájaros ¡No! Esto es una banda ¡El peruano que estaba grabando el suceso! Una famosa tienda de artículos de decoración de piedra en Japón Talló sobre una piedra esta pista de canica Es un chiste mis amigos peruanos No se vayan a enojar, los quiero mucho Flipbook by Blade crea animaciones de personajes de música Cantando al compás de la música Está buenísimo Entre todas las canciones que podías elegir elegiste esa verga Este es el árbol de tule en Oaxaca, México Y tiene el tronco más grueso del mundo Tiene más de 40 metros de circunferencia Se necesitan cerca de 25 personas tomadas de las manos para rodearlo por completo Es una banda amigo, es como abrazar a mortedor El pasado 26 de mayo de 2023 Flightradar24 registró el mayor número de aviones volando al mismo tiempo en la historia Más de 22.000 aviones en el aire a la vez Esto es posible, esto no es posible Esto es imposible O sea, ¿cómo no se chocan? O sea, entiendo que van en el aire, pero ¿cómo no se chocan? Mira cómo Eric Smith simula mover el tráfico con su mano Oh, esto está buenísimo, boludo, ya lo vi El chef pastelero Amaury Wichon creó un futbolito hecho completamente de chocolate Aquí puedes ver un poco del proceso Imaginate invitarlo a mortedor a jugar un metegol Le decís que va al baño, volvé y falta la mitad de la cancha Absolutamente todo está hecho de este dulce ¿Sabías que los árboles pueden quemarse desde dentro si les cae un rayo? No siempre pasa Pero cuando ocurre se debe talar para evitar que el fuego se expanda Creo que es lo más épico que viene el día Live Penalty es un robot que tira penales Uh, esto es lo más épico que viene el día Le acaba de robar el pocho a la roba, prendió fuego Los jugos más importantes del mundo lo usan para entrenar a sus porteros Ah, es como el juego del Pou Handy Gank construyó un robot mecha para defender su casa Dispara agua a presión Y golpea con sus puños Agua, está muy bueno, ¿eh? Así es como le hicieron para El timing, ¿de qué? Buen atacas el flipo Este es el puente de círculos en Dinamarca Estas cinco plataformas se mueven Para dejar pasar a los barcos de mayor altura Ah, gente, ¿cómo puede haber tanta tecnología? ¿Y cómo puede ser que nosotros seamos tan pelotudos, boludo? De verdad te lo digo Cada vez estamos más cerca de tener un hoverboard real Como el de volver al futuro No, esto es mi sueño, boludo De verdad Es como un skate, pero bueno Este es un prototipo hecho por Kaeri Robot Lab Eh, andá subiendo a la escalera, igual te la regalo Este es literalmente un café helado Lo sirven en el Café 33 en Kioto, Japón Lo mejor de todo es que vienen con una bola de helado de vainilla Mmm, qué asco ¿A ustedes les gusta esto? De verdad, pregunto Siento que esto es como un 50-50 en la sociedad, ¿entendés? Como los caramelos media hora O sea, hay gente que... O como la mente granizada Hay gente que le encanta el café frío Con hielo Con cosas raras Y yo lo odio, boludo Lo odio Odio el café frío O sea, con suerte puedo tomar el café caliente, boludo Siete cosas que siempre quisiste saber ¿Alguna vez has visto a un gato hacer esta cara después de oler algo? Esta es la forma en la que los gatos analizan los olores nuevos e interesantes A los humanos nos da mucha risa ver su cara de bobos Pero en realidad lo que están haciendo es llevar el olor a su órgano vomeronasal Ubicado entre las fosas nasales y su boca Este órgano se encarga de recopilar información y llevarla hacia el cerebro Lo que le permite formar una imagen más completa del mundo que le rodea ¡Qué lindo! Las tapas de las botellas de refresco tienen un pequeño círculo de plástico por dentro Este círculo... Yo siempre se los sacaba ...para sellar la botella herméticamente No deja que nada entre ni salga de la botella Esto es de gran importancia Sobre todo para las bebidas carbonatadas Si las tapas no tuvieran este plástico El gas se escaparía por la tapa rosca ¿Alguna vez has visto el tronco de un árbol pintado de blanco? Seguramente sí Están por todos lados Muchas personas creen que es para evitar que se les suban insectos Y aunque sí ayuda a repelerlos, no es la razón principal Los árboles se pintan de blanco para protegerlos de los cambios bruscos de temperatura El color claro evita que la madera se sobrecaliente Y se le hagan grietas por las cuales puedan entrar los parásitos Esta práctica es común en lugares en donde las diferencias de temperatura Entre el día y la noche son muy marcadas ¿Pero después vuelve a su color o no? ¿Has comido algo después de lavarte los dientes? ¿Verdad que sabe raro? Sí, tiene un gusto a mierda La culpa la tiene un ingrediente en la pasta dental El laurilzufato de sodio Este es usado para generar espuma cuando la pasta entra en contacto con el agua El problema es que la sustancia interfiere con tus papilas gustativas Bloquea los sabores dulces y degrada las proteínas que ayudan a enmascarar los sabores amargos En pocas palabras, hace que lo amargo te sepa más ¿Pero cuánto te dura, gente? ¿Re poquito o no? Tipo, muy poquito te dura eso ¿Has notado que a pesar de que tiene los mismos ingredientes, este refresco sabe diferente dependiendo del contenedor en el agua? ¡Esto lo sé, gente! ¡Esto lo sé! ¡Me he cansado de explicárselos, boludo! ¡Esto ya lo sé! Dependiendo del material, los poros del material, entra más aire o menos aire y se conserva más o menos el sabor original El interior de las latas de aluminio está recubierto de un polímero que absorbe algo del sabor de la bebida Las botellas de plástico liberan químicos como el acetaldehído que modifican ligeramente su sabor Las botellas de vidrio no desprenden químicos ni alteran su sabor de ninguna forma Muchos dicen que es la que conserva mejor el sabor original ¿Tú qué prefieres? ¡La de vidrio, qué rico! ¿Alguna vez has visto unas manchitas que se mueven dentro de tu ojo? Pueden tener distintas formas, desde puntos, líneas o hasta telarañas Mucha gente piensa que son objetos externos que se metieron en sus ojos como polvo o tierra Pero no, por más que te revises en un espejo, no podrás verlos Esto es porque literalmente están dentro de tu ojo Son restos de tejido, proteínas y glóbulos rojos que flotan en el líquido que hay en nuestros ojos Lo que estás viendo es su sombra proyectada sobre la retina ¿Alguna vez te has preguntado qué significan las siglas AM y PM después? Sí, PM es por la madrugada y AM es antes de almorzar Después de la hora Estas son siglas de origen latín AM ante meridiem Eh, casi le pego, eh, jodiendo En español significa antes del mediodía Y PM pos meridiem, que significa después del mediodía Las usamos para referirnos a cada uno de los dos periodos de 12 horas en los que está dividido el día Casi ¿Te has fijado que en las... Yo no lo sabía eso, eh En envolturas de muchos productos hay unos círculos o cuadrados de color ¿Para qué sirven? Se llaman parches de control y son muy importantes para las marcas Estos parches son escaneados por una máquina Que verifica que los colores y tonos sean correctos y coincidan con los del diseño del producto Si al escanearlos los colores no coinciden Toda la impresión puede estar mal Esto es... ¡Oh, shit!